Gracias por ver el video. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria. Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión, en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo institucional que se realiza para atender la situación por el COVID-19. Nos acompaña esta tarde el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el viceministro de Salud, el doctor Pedro González, y el presidente ejecutivo de la Caja Costavicense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. A continuación, cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien dará el reporte epidemiológico del COVID-19 de este día lunes. Un saludo muy afectuoso al presidente ejecutivo de la Caja Costavicense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, al viceministro de Salud, el doctor Pedro González, y un agradecimiento a todos los medios de comunicación y a SINAR que hacen posible la transmisión, todos los que están sintonizando el día de hoy. Hoy, al ser 8 de junio, se registran 24 nuevos casos de COVID-19, un total alcanzamos de 1.342 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 89 años. Si lo vemos por mujeres y hombres, serían 628 mujeres y 714 hombres. Tenemos 1.041 costavicenses y 301 extranjeros. Tenemos casos positivos en 74 cantones por edad, son 1.137 adultos, 67 personas mayores y 139 menores de edad. En cuanto a los recuperados, tenemos 712 personas que han registrado su estatus de recuperación distribuidos en 66 cantones. Los casos recuperados van desde los 0 hasta los 86 años. Tenemos 343 que son mujeres, 369 que son hombres. Y si lo vemos por edad, son 641 adultos, 33 personas mayores y 38 menores de edad. Se continúa con la lamentable cifra de 10 fallecimientos, una mujer y 9 hombres que tienen un rango de edad, que va desde los 45 hasta los 87 años. Hoy, 8 de junio, también reportamos que tenemos 19 personas en estado de hospitalización. Cinco de ellas están en cuidados intensivos. Y el rango de esas personas que están en cuidados intensivos va desde los 57 hasta los 72 años. Hasta este momento, se han descartado 20 mil 434 personas. Y se han procesado un total de 29 mil 622 muestras. También quería informar que mediante la vigilancia que hemos efectuado en zonas de riesgo, recordemos que es una vigilancia especial, específica para captar casos por COVID-19, tenemos hasta el momento que se han realizado 4 mil 978 pruebas, de las cuales 27 han resultado positivas y están distribuidas en los cantones de Acerí, de Coicochea, de San José, de San Carlos, de Los Chiles y de Cañas. Recordemos esta vigilancia. Se han seleccionado un total de 33, un poco más de lugares en diferentes partes del país que se han considerado que tienen unas características de una densidad poblacional, de una eventual dificultad en el confinamiento, de que hay paso de personas migrantes y otras características que hacen que se seleccionen para justamente hacer ese tipo de muestreo ampliado, ir más allá. Obviamente, todos estos 27 casos han derivado en acciones específicas que han sido todo lo que es el levantamiento del cerco epidemiológico con el rastreo de los contactos y toda la indagación, eventualmente ver si más allá de esos casos existe algún tipo de transmisión y pues ahí justamente se ha avanzado en esa línea. También yo quisiera, por favor, si pueden presentar la imagen. Pues es evidente, ustedes lo ven, que después de que tuvimos desde el 6 de marzo una primera curva, una primera ola pandémica, ya la habíamos superado, en estos momentos estamos en una segunda ola pandémica. Ya ustedes ven que tenemos, esos son casos activos, recordemos que esos son los casos que están en este momento infectando a otras personas y que pues es claro que tenemos una segunda ola que siempre es una segunda ola no en términos de una transmisión comunitaria ampliada, donde ya hay transmisión difusa, donde hay transmisión intensa, sino que siempre existe una identificación mayoritariamente en ciertas zonas y por eso es que hemos tomado la decisión de hacer la alerta naranja en esas zonas específicas, pero sí indicar que esto pues conlleva una responsabilidad de todos y todas en no desmayar, en no desgastarnos en medio de un escenario en que ya hemos vivido tres meses y un poquito, de estar aplicando medidas de cierta rigurosidad que se han incrementado su rigurosidad en algunos momentos, pero lo cierto es que las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento físico no puede ser que esperemos a que exista una comunidad, un cantón o un distrito cerca de nosotros para decir que vamos a implementarlas. Es importante mantener siempre ese tono, esa constancia en esa aplicación de las medidas porque pues indicamos esto incluso, este pico, esta ola pandémica que estamos teniendo en este momento tiene características mucho más particulares o diferentes a las que presentó la primera ola y hemos tenido una focalización muy importante en trabajadores de sector agrícola, del sector de empacadoras, de sector… ahora tenemos el riesgo del sector de construcción también. Y yo quiero aquí hacer el llamado porque si los empresarios de esas actividades no nos apoyan lo suficiente, no se comprometen de lleno como costarricenses, que son como habitantes y ciudadanos donde todos tenemos responsabilidades, esto no podemos llevarlo adelante. Claro que hay un asunto de fiscalización, hay un asunto de acompañamiento del Estado, pero aquí y como lo hemos dicho desde el primer día, los llamados a cumplir con todas las medidas somos todos y todas. Aquí no hay ninguna excepción, no hay ningún estatus de que tal sector o tal empresario o tal ministerio no debe colaborar en medio de todo esto. Aquí todos, todos tenemos que colaborar. Insisto, esta ola pandémica tiene características muy particulares, es población más vulnerable, es población que mayoritariamente está trabajando o está en contacto con trabajadores de esas actividades y los empresarios que en este momento están, estoy seguro, están siguiendo esta transmisión en una gran cantidad, tienen una responsabilidad inherente y reemplazable y única en el cumplimiento de los protocolos y en todas las medidas que hemos estado dictando con respecto a la prevención de los casos por COVID-19. Así que el llamado es a la población a que no desmayemos, a que mantengamos las medidas de higiene y de distanciamiento físico, presencial, respetar las burbujas sociales, de que nadie enfermo salga a visitar a nadie o hacer ninguna actividad. Recuerden que las personas más vulnerables, también los adultos mayores, tenemos que protegerlos el doble o el triple del resto de la población y eso sigue siendo un discurso que sigue estando válido porque recordemos, a pesar de que Costa Rica no tiene transmisión comunitaria evidenciada, ya somos en Latinoamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, el epicentro de la pandemia actualmente. Así que es el momento de redoblar esos esfuerzos. También quería comentar con bastante placer que a partir del día de hoy, de 8 de junio, el doctor Pedro González Morera, que está acá presente, se incorpora a trabajar como el nuevo viceministro de Salud. Recordemos que tenemos una viceministra de Salud, la doctora Alejandra Cuña, y el doctor Pedro González será en adelante el viceministro de Salud. Él es médico de profesión, tiene 46 años, cuenta con una maestría de gerencia de servicios de salud, tiene más de 20 años de experiencia laboral, ha trabajado mayoritariamente en la Caja Costarecense de Seguro Social, como médico, ha estado como jefe de atención integral a las personas, como director del área de salud y director de desarrollo de servicios de salud. Además, laboró para el Ministerio de Salud hace unos años como asesor, tanto de la Dirección General de Salud como del despacho ministerial. En realidad, pues, él va a estar trabajando muy en refuerzo con esa coordinación, en la parte de los servicios de salud, tanto públicos como privados, pero también en algunas áreas específicas que yo le he solicitado que nos esté apoyando de forma más, con más seguimiento, de forma más encarecida, y que le doy a continuación la palabra al doctor González para que pueda también referirse al público y un poco que nos hable de sus expectativas y su visión de las funciones que va a estar llevando a cabo. Recordando que, pues, obviamente él está apenas incorporándose y que esto es evolutivo y que podemos ir variando, cambiando un poquito también ese perfil o esa orientación en los apoyos que el doctor González va a estar llevando a cabo en adelante. Así que, doctor González, por favor. Agradezco al doctor Salas por la confianza. Como él bien dijo, tengo experiencia tanto en la caja como en el ministerio. Espero que esa experiencia en ambas instituciones aporte al equipo de trabajo y pueda mejorar el perfil de lo que se está realizando. El Ministerio de Salud es una institución muy importante. Siempre lo ha sido y ahora más en tiempos de pandemia. Así que espero aportar todo al talento que ya tiene el doctor Salas. Entre los temas que me está asignando inicialmente está el enlace con los servicios de salud, dando seguimiento a la coordinación caja y ministerio para la adaptación de los servicios en medio de la pandemia por COVID. Además, daré seguimiento a la implementación de las pruebas de inmunidad, que se dará en un futuro cercano y se dará acompañamiento a temas de vigilancia epidemiológica. Esas son las labores por ahora. Posiblemente tenga nuevas labores a cómo se vaya, la situación vaya desarrollándose. Muchas gracias y nuevamente gracias por la confianza. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo muy especial al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, y a don Pedro González, nuevo viceministro de Salud, una persona que conoce muy bien a la Caja y también al Ministerio de Salud. Va a ser un excelente interlocutor. Le deseamos el mayor de los éxitos como viceministro. Bueno, hoy quisiera abordar un tema que mencioné ayer en la conferencia de prensa, que es la estrategia de la vigilancia epidemiológica en todo el país, pero particularmente en la zona norte de nuestro país. Y quiero volver a tocarlo porque ha generado algunas reacciones en redes sociales que quisiera abordar. Pareciera que hubo un malentendido de qué se tratan este concepto de líderes comunales y tal vez yo no me expliqué en suficiente detalle y si es así, me disculpo. Pero por eso mismo quiero volverlo a explicar y que entremos en los detalles que sean necesarios. La vigilancia epidemiológica es una búsqueda de la evolución y un seguimiento de la evolución de una pandemia o una enfermedad, especialmente una tan contagiosa como esta. Y una de las grandes fortalezas del sistema de salud de Costa Rica es su red de atención primaria y la interacción entre esa red de atención primaria y la comunidad. Ese enlace con la comunidad es indispensable para poder ayudar a nuestros ciudadanos a recuperarse, a mejorarse en la salud y recordar que en este concepto la caja no es un ente policial, es un ente asistencial. O sea, tenemos que ayudarle a la gente a mejorarse, a diagnosticar una enfermedad. Y eso es lo que buscamos. Que la comunidad nos ayude a ayudarle a nuestros ciudadanos. Porque en esta segunda ola de la pandemia, estamos viendo que está afectando a más comunidades vulnerables. Estamos hablando de personas que tienen un perfil, que están debajo de la línea de pobreza, tienen en muchos casos condición migratoria, están en una situación, tal vez son trabajadores hasta irregulares que trabajan en la agricultura, transitando de una comunidad a otra. Y hay también adultos mayores que tenemos que proteger. Por ejemplo, un adulto mayor que está en una casa, pero en condición de cierto abandono y solo, necesitamos poder llegarle a esa persona, llevarle el diagnóstico para monitorear que no esté enfermo y atenderlo en cualquier necesidad de salud que tenga. Y ese es el concepto que buscamos. Los líderes comunales es una de las tradiciones de vieja data en Costa Rica. Estamos hablando de personas que son miembros de las juntas de salud, de los comités de salud, de las asociaciones de desarrollo, de las asociaciones de adultos mayores. Ese es el tipo de personas que ya existen. No es que vamos a ir a buscar entes desconocidos que van a ser como unos policías de la sociedad. No, son personas que ya tienen un liderazgo, ya lo ejercen, son elementos muy positivos de nuestra sociedad. Y esa parte, esa relación con nuestra seguridad social en la atención primaria es lo que usamos para promover la salud y evitar la enfermedad. Y a eso es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de buscar, acercar y potenciar ese enlace que ya existe entre la atención primaria, la caja y la comunidad para ayudarnos, ayudarle a la gente. Este es el momento que tenemos que ser solidarios y además basarnos en la ciencia para salir adelante. Esa es nuestra única misión en esta pandemia, salir adelante como país y ocupamos la colaboración, la solidaridad de la comunidad junto con esa rama técnica y científica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y quiero asegurarle a todos los costarricenses que todo lo que se haga en esta materia va a ser totalmente transparente y comunicada. El segundo punto que quisiera abordar, porque se ha comunicado en redes sociales que tenemos faltantes de equipo de protección personal. Y yo sé que también este tema lo abordamos ayer, pero quiero volverlo a resaltar. Porque también ha habido una inquietud sobre, bueno, nos trajimos todo este material de equipo de protección personal de China, vía tres aviones que tuvimos que contratar y dónde está todo ese equipo. Bueno, lo que trajimos de China fueron 100 mil batas descartables, 10 mil respiradores N95, 150 mil mascarillas, 110 mil lentes de seguridad, 10 mil guantes y 10 mil botas descartables. Eso se vino en 4 mil 650 cajas y fueron más de 52 toneladas de equipo de protección personal. Suena como mucho, pero a la hora de la hora, en media pandemia, donde hay que proteger, son miles de funcionarios de la salud que trabajan en la primera línea de atención de los pacientes y que están usando todo este equipo es descartable y se usa una única vez, pero se repite varias veces durante el día. O sea, un funcionario puede usar el mismo equipo varias, perdón, el mismo tipo de equipo varias veces durante el día, pero cada vez que lo usa y se lo quita, lo desecha. Entonces, el consumo de estos equipos es enorme, particularmente en una pandemia. Voy a dar una pincelada de, por ejemplo, lo que hemos distribuido en la red de servicios de la caja, solo de mascarillas quirúrgicas. El 30 de marzo fueron 106 mil mascarillas. En el mes de abril hicimos cuatro entregas que sumaron 757 mil mascarillas. En el mes de mayo hicimos cuatro entregas que sumaron 1 millón 61 mil mascarillas. El primero de junio, 273 mil mascarillas, para un total de más o menos 2.2 millones de mascarillas. Regresemos a qué fue lo que nos trajimos de China, 150 mil mascarillas. Y ya hemos distribuido 2.2 millones de mascarillas. Y además, de hoy, agosto, tenemos proyectado entregas en nuestro almacén, en nuestra área de almacenamiento y distribución, 19.2 millones de mascarillas quirúrgicas. Y este es un elemento de equipo de protección personal. A eso hay que agregarle los respiradores N95, las batas, los anteojos de seguridad, las caretas faciales, los gorros. Y ahí nos damos cuenta que la logística permanente de la institución, de estar abasteciéndose de todo este equipo, es enorme. El viernes pasado ya ingresaron 316 mil mascarillas quirúrgicas, que se van a estar distribuyendo mañana. Y de aquí al viernes esperamos estar recibiendo en el país 5 millones de mascarillas quirúrgicas adicionales. Y así vamos. Esto es una labor que nunca termina. Pero también tenemos que hacer un llamado al uso racional de estas mascarillas. O sea, usémoslas el máximo que sea posible, y de uso técnico y científico de esas mascarillas, y de todo el equipo de protección. Y cuando ya haya que descartarla, se descarta. Pero hay que tomar en cuenta que mantener estos inventarios es un reto enorme, no sólo logístico, sino también económico. Muchas gracias. Continuamos con las consultas presenciales. Vamos a iniciar con el colega Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. Mi primera pregunta va dirigida al señor ministro Daniel Salas. La segunda, a don Román Macaña. Don Daniel, el país ha estado siguiendo en las últimas horas con atención y con una poca preocupación en esos picos de casos de contagios que no se habían notado en los últimos tres meses tan evidentes como ahora. Cuán controlable, cuán controlable, cuán manejable, cuán contenible es esta segunda ola pandémica, como usted la ha definido minutos antes. Cuán focalizada la tienen, como lo han mencionado en estos últimos días y cuán evitable que se vaya a extender en algún momento a otras áreas del país fuera de donde la tienen localizada. ¿Qué causas ve usted principales de lo que está pasando? Y usted advirtió en el mensaje que dio esta tarde que una gran responsabilidad en este momento la tienen los empresarios, en donde se están desarrollando algunas operaciones y particularmente en la zona norte donde se denuncian operaciones extensivas, agrícolas, con trabajadores migrantes en condiciones sanitarias precarias. ¿Hasta dónde? Esa es la otra pregunta que me interesaba hacerle. Y en este momento de emergencia en que está el país, don Daniel, se podría ir a sancionar las operaciones de algunas de estas empresas de los responsables y a tomar las medidas que correspondan con aquellos trabajadores que se vayan descubriendo en un u otro sitio, como lo hemos venido haciendo. Mi segunda consulta es a lo que comentó don Román hace unos minutos. Ciertamente la propuesta suya de la vigilancia comunitaria quizá no fue bien entendida ayer por diferentes sectores y fue recibida con suspicacia, escepticismo y crítica. Y usted ha de aclarar bastante ante las preocupaciones que han surgido. ¿Hasta dónde, don Román, es posible que no se vaya a incurrir en excesos? Más allá de una vigilancia epidemiológica, técnica, que el ciudadano la interpreta y la recibe y la acepta, con seguimientos por parte de líderes comunales o particulares que no necesariamente tengan ese respaldo técnico en su labor. Esa sería mi consulta. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a… Claro, los números recientes han levantado pues alarma en la población y así debe ser. Así debe ser porque estamos, como indicaba, en una segunda ola. Hemos llegado al número más grande de casos que hemos tenido hasta el momento, en esos tres meses y un poquito. Pero siempre hemos dicho, nosotros manejamos siempre el análisis constante de la información y de los datos y no solamente el número específico o solo, el número aislado de cuántos casos son, sino es dónde están focalizándose esos casos, corresponden a conglomerados ya identificados, tienen orden sanitaria previa o no. Por ejemplo, hoy de esos 24 ya 20 tenían orden sanitaria previa. Eso significa que ya había una labor justamente de adelantarse y eso es parte también de lo que ha permitido que no avance hacia una transmisión más ampliada, el hecho de poder hacer ese rastreo, esa trazabilidad de todos los contactos cercanos y poder hacer esos confinamientos. Y pues es claro que tenemos un asunto focalizado, es un asunto que hemos tratado ya con las alertas, con las medidas que se han estado tomando, tratar de que no se salga de control. Y aquí, insisto, es un asunto de que todos tenemos que unirnos. Yo sé que hay sectores que han estado golpeados y en este momento en esos cantones se les dice todavía no porque hay un riesgo incrementado de que haya un aumento de la transmisión. Pero aquí tenemos que tratar de lidiar en medio de eso y cómo adaptarnos, cómo encontrar las formas en que podemos seguir avanzando en el control, en la trazabilidad, pero también en que el país no se nos detenga porque la pandemia va para bastantes meses más. Y en eso yo creo que tenemos que ser muy claros de que aquí por eso yo hablaba, se ocupa la responsabilidad, se ocupa del compromiso, no de la población en general, sino de todos los empresarios, los ministerios. Aquí en esta parte es claro que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos tiene que tomar una parte muy importante, ya ha estado tomándola, de hecho, en este trabajo, como por ejemplo las construcciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería también tiene que tomar su rol, como lo ha estado haciendo en las coordinaciones, en los protocolos, pero continuar en esa supervisión, en esa presencia, en ese ir al campo, el Ministerio de Trabajo. O sea, todos aquí estamos trabajando de la mano y tratando de hacer las labores de la forma más coordinada posible porque sabemos que los retos son diferentes de acuerdo al momento epidemiológico. El reto, ya lo hemos dicho, que representaba en su momento los turistas, que venían de forma aérea, no es porque hicimos una neutralización y obviamente existen ya algunas formas eventuales de que en un futuro podamos tener una forma controlada, algún tipo de retomar ese tipo de actividad, pero lo cierto es que ese riesgo ya quedó atrás. Ahorita el riesgo en ese momento es hacia esas poblaciones que ya indicamos, especialmente en esos sectores y que tenemos que seguirlo trabajando. Usted me decía eventualmente de que si se pueden establecer sanciones, yo creo que aquí tiene que haber primero ese acompañamiento, primero es la responsabilidad de cada empresario. O sea, que insisto, aquí si están esperando que lleguen a tocarles la puerta, aquí está el gobierno para ver qué está haciendo, no se vale. Aquí eso no se vale. O sea, se vale que desde ya estén proactivamente yendo a ver cómo están sus trabajadores, en qué condiciones están viviendo, cómo está ese asunto, si están entrando o no están entrando personas irregulares o no, ¿verdad?, a trabajar. O sea, eso es un asunto que no tienen que esperar ellos a que el gobierno les toque la puerta para ver qué está pasando. Y obviamente pues tiene que haber también un acompañamiento por parte del gobierno y también eventualmente si existe ya un comportamiento de que es verdad, con todo dolo, con toda intención de no salvaguardar la salud y la vida de las personas, pues sí hay sanciones que se pueden aplicar. Pero eso es un marco, el marco siempre del manejo como el coordinado que tiene que haber en medio de una pandemia como esta. Me permite una repregunta en ese sentido, don Daniel. Estando, habiendo entrado el país a esta segunda ola pandémica y estando a mes y medio de ingresar a la cuarta fase que ustedes programaron de renormalización, si se requiriera, si ustedes recibieran información de operaciones agrícolas en esas zonas, particularmente en la zona noratlántica, en estas condiciones de irregularidad sanitaria o con trabajadores migrantes en condiciones irregulares, ¿pueden intervenir y suspender algunas de esas operaciones? ¿Tienen la potestad en este momento de emergencia? Sí se puede, claro que sí. Y una cosa muy importante es, o sea, si los empresarios, los empleadores de este tipo de actividades no se fajan con todas las energías y con todo el cuidado que amerita esa situación, van a poner en riesgo a todo el resto del país en todos los sectores. Así que en este momento casi que la economía en su totalidad está dependiendo de esos sectores específicos. Claro que todavía tenemos algunos casos que son de repatriados, claro que tenemos algunos casos de transmisiones locales que no están relacionadas a esos sectores, no es que es el 100%, pero la mayoría de los casos se están generando justamente en ese riesgo sanitario. Y claro que sí, se puede retirar el Permido Sanitario y Funcionamiento y esa actividad quedaría suspendida si se demuestra que están incumpliendo de forma deliberada, de forma no cuidadosa, los protocolos que tienen que estarse cumpliendo en este momento. Muchas gracias. Continuamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Bueno, la pregunta sobre cómo se evitan abusos en líderes comunales. Los líderes comunales ya existen, son parte de juntas de salud, de asociaciones o comités de salud, de asociaciones de desarrollo, asociaciones de adultos mayores, todo lo que ya informamos. Y la democracia costarricense se manifiesta a todo nivel, incluyendo las comunidades. Y eso se organiza de tal manera de que si hay alguien que estuviera haciendo un trabajo que no es del agrado de la comunidad, se lo van a hacer saber a la Junta de Salud, la Junta de Salud se lo hace saber formalmente a la institución. O sea, hay una serie de balances y chequeos ciudadanos que son los que rigen aquí. Y obviamente Costa Rica tiene una libertad de expresión y tiene una democracia insignia. Así que esa parte está resuelta en el sentido de que son líderes positivos que ya existen en nuestras comunidades. Nosotros como país vamos a salir adelante de esta pandemia, juntando dos atributos que gracias a Dios Costa Rica tiene de sobra. La primera es solidaridad y la segunda es capacidad técnica y científica. En solidaridad hablemos de todo lo que es la comunidad, el Estado, el sector privado, ayudando a la gente, distribuyendo medicamentos, distribuyendo comidas y todo lo que es este apoyo de la comunidad, identificando personas a las cuales hay que llevarles ayuda. Puede ser la comida o puede ser una atención de la salud. Y en el otro lado, la parte técnica y científica, pensemos en lo que se está haciendo en el Instituto Cloromido Picado, en empresarios y académicos diseñando ventiladores, diseñando caretas faciales, poniéndolas a producción rápidamente, los aspectos logísticos, el análisis de datos. Costa Rica tiene enormes fortalezas en las dos. Si juntamos solidaridad y ciencia, esa es la receta para salir adelante de esto. Muchas gracias. Continuamos con el colega Sebastián Rodríguez, del medio ameliarueda.com. Por favor, colega, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. Sí, es para el ministro Salas. Usted mencionó, bueno, ahorita que estamos ya atravesando una segunda ola pandémica, nos gustaría conocer un poquito de las proyecciones sobre este tema. Sería más larga, variaría en intensidad, digamos, en comparación con lo que ya vimos en la primera ola. Queríamos preguntar, bueno, también usted mencionó que el gobierno podría tomar acciones para fiscalizar estas empresas de agrícolas, construcción y empaque. Nos gustaría saber de qué forma se va a implementar esta acción, si va a haber algún tipo de operativo, digamos, más allá de lo normal, ante el crecimiento de los casos. Y para don Román, nos gustaría conocer al ritmo actual, cuánto tiempo duraría en consumirse la compra de mascarillas y equipo de protección que realizó la CAJA. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a la segunda ola pandémica y cuánto podría durar, qué intensidad tiene, recordemos que es una ola pandémica que no se da en un escenario de transmisión comunitaria. Cuando hay transmisión comunitaria, la ola prácticamente empieza a consumir todo lo susceptible, las personas que empiezan a parecerse que están susceptibles, que sabemos que son la mayoría, y ya se sale de control, o sea, ya toma su propio rumbo, ¿verdad? Y cuesta mucho en realidad, a pesar de que se hagan acciones de confinamiento muy fuertes, pues se puede tratar de redoblar o tratar de doblegarla, pero no se puede extinguir tan fácilmente. Por eso hemos dicho que esto cuando toma fuerza, cuesta en realidad llevarlo a un estatus de disminución. Esto es una ola pandémica que se da en un escenario en donde hay clústeres, conglomerados de personas con casos, en donde hemos tenido hasta el momento ese control, que justamente nos permite adelantarnos a muchos de las ocurrencias de los posibles casos que hay, y que eso minimiza la eventual exposición, lo que haría que haya una magnificación. Entonces, yo creo que mientras mantengamos ese tipo de control, pues podemos hablar, es muy difícil decir que se va a terminar en cuestión de tres semanas o de cuatro semanas, pero podríamos hablar que perfectamente no más de un mes y resto, podríamos eventualmente un mes y medio. Es muy difícil decir exactamente cuánto, pero podemos decir que si continuamos en esa línea, si los empresarios se suman en este apoyo, si hacemos esas labores justamente de ir al campo y acompañamiento, y la población en general sigue, porque no se trata de que ya, porque se abren los restaurantes de fin de semana, significa que ya podemos ir de una forma completamente descuidada, de una forma, ¿verdad? Ahí también siempre existe una responsabilidad, tanto de las personas que van a los lugares de reunión pública, como también de los dueños de esos lugares. Así que en cuanto a esa intensidad, a esa duración, pues en realidad eso es variable y va a depender mucho también de esa respuesta que podamos tener por parte de todos los sectores que pueden colaborar al respecto. Y con respecto a las secciones de fiscalización, recordemos que incluso ya se han estado haciendo operativos previos y que ya incluso se han encontrado, ¿verdad? Justamente, pues algunas circunstancias que se han ido mejorando en algunas empresas, pero esto se va a ir incrementando. Ya estamos trabajando de una forma todavía más intensa con otros sectores para poder, a través de reuniones, a través de diferentes coordinaciones, a través de ir al campo y visualizar directamente cómo podemos ir mejorando todo ese tipo de situaciones y que no se conviertan en mayor cantidad de clústeres. Eventualmente no queremos que exista, pero que siempre está el riesgo de una transmisión ampliada a nivel local, que sería ya una transmisión comunitaria. Continuamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Sí, en cuanto a hasta cuándo dura la compra de mascarillas y otros equipos de protección personal. Eso depende del uso, obviamente, de cuántos casos hay, pero no sólo los casos, sino de toda la protección que requiere todo el personal que ni siquiera está atendiendo un paciente, simplemente está protegiendo de usuarios que están llegando, que podrían estar contagiados, y entonces hay que proteger a todo ese ejército de la caja, de médicos, de enfermeros, de auxiliares de enfermería, que están en esa primera línea de contención. Como mencioné anteriormente, sólo en mascarillas, de aquí a agosto estamos proyectando el ingreso a la institución de más de 19 millones de mascarillas, pero esa no es probablemente la última compra. O sea, tendremos que seguir comprando y con esa logística constante de adquisición de equipo de protección personal hasta que se acabe la pandemia. Y nadie en el mundo hoy puede decir cuándo se acaba esta pandemia. Ningún país del mundo está ni siquiera cerca de la inmunidad del rebaño y no sabemos exactamente cuándo existirá una vacuna. Pero no sólo que exista la vacuna, que esté disponible en el país, porque va a haber una larga fila de países comprando la vacuna que salga, ojalá salga, y ahí habrán atrasos, como lo estamos viendo, en todo lo que compramos que tiene que ver con esta pandemia. Entonces, es un esfuerzo logístico y de adquisición permanente de equipo de protección personal, de kits de diagnóstico, de toda clase de insumos que se requieren para atender la pandemia. Entonces, ¿a qué ritmo vamos? Depende de nuevo de esta nueva ola y la intensidad de la atención de los usuarios, pero también cuánto dura esta pandemia. Así que, no diría que esa compra donde proyectamos que ingresen a la institución más de 19 millones de unidades sólo de mascarillas quirúrgicas sea la última compra que hagamos en el contexto de esta pandemia. Continuamos con el colega Pablo Campos, del medio Multimedios. Por favor, colega, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes para los tres. Mi primera consulta para don Daniel. Don Daniel, considerando la situación que está pasando en la zona norte, ustedes no analizan la posibilidad de un acorralamiento total como ocurrió en algún momento en Wuhan, China. Y la otra pregunta está relacionada también a estos casos en la zona norte que ha desatado una ola también de xenofobia en el país contra los nicaragüenses. La misma Organización Mundial de la Salud dijo que después de esta pandemia, la próxima pandemia mundial sería luchar contra la xenofobia. ¿Cuál es el trato que ustedes tienen con esos dos temas? Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a ese tema de un confinamiento total de esa zona, hemos optado por analizar específicamente en dónde están ocurriendo la mayoría de los casos, las condiciones sociodemográficas y de dinámica poblacional a nivel social y económico que se presentan en los sectores para tomar las medidas que ustedes han visto que han ido incrementándose en los últimos días. Yo creo que esto justamente lo que busca es lo que hablábamos, tratar de hacer ese confinamiento, evitar que haya una transmisión ampliada. Recordemos que la transmisión no es que se va a interrumpir, que es una pandemia, que el virus va a seguir, que esto no va a tener solución total hasta que no tengamos disponible la vacuna y que justamente en esa dinámica tenemos que tratar de mantenernos para hacer ese balance entre hacer un confinamiento global de toda la zona, pues hay lugares en donde no ha habido reporte de casos, en donde hemos visto que la valoración del riesgo es menor y que no tiene por qué, no es visitada, por ejemplo, de forma frecuente por esas personas y tenemos que tratar de manejar eso en esos términos. Y con respecto al tema de la xenofobia, pues lo hemos indicado, nosotros aquí siempre aplicamos y somos todos al final humanos, aquí hay quien me diga quién es más humano o menos humano que otra persona, en realidad eso no es un calificativo ni es la tradición que ha tenido Costa Rica. Nosotros entendemos que es una situación difícil en medio de una transmisión ampliada que ha habido en nuestro vecino país del norte y en realidad hay que tener también entendimiento de que eso no es culpa directamente de la población, que es un asunto de factores que se llevan a cabo en medio de todo esto y que al final llevan a ese tipo de situaciones, pero que nosotros pues al final, hasta donde podamos, tratamos siempre de dar ese enfoque también humanista, porque no son personas con menos derechos o con una condición menor y que sabemos que tenemos que abordarle y por eso hemos estado trabajando también de la mano con los diferentes sectores, aparte de manejarlo de la forma más responsable. Ustedes han visto todo el despliegue que ha hecho también Fuerza Pública tratando de hacer esas identificaciones de ingresos irregulares y poder también en ese momento no favorecer el ingreso, pero ya indicamos que es una frontera muy porosa y sabemos que, pero obviamente si hay una persona que ya critica nuestro suelo, pues tenemos también que atenderla como se merece. Se le indico al final, pues sabemos, nosotros estamos aquí tratando de proteger todo el trabajo que se ha hecho, toda esa tratar de llevar adelante la salud de la población y que sabemos que esto es un momento crítico, nadie está diciendo que esto no es un momento difícil y que posiblemente este reto sea de los más grandes que tenemos, pero lo estamos haciendo con toda la responsabilidad siempre tratando de dignificar la misma vida humana, que pues sabemos que todos estamos en esa condición. Don Daniel, nada más para ser claros, entonces en este momento no, pero sí podría existir en algún momento la posibilidad de un acorralamiento total de la zona norte del país. Incluso podemos eventualmente aplicarlo para otros sectores, o sea, eso va a depender del momento epidemiológico. Hay virus que incluso, por ejemplo, la influenza muchas veces empieza en el norte y justamente va hacia las zonas metropolitanas, después se va al sur. No es que estoy diciendo que el COVID va a tener ese comportamiento, pero lo cierto es que de acuerdo al riesgo epidemiológico, sanitario y de transmisión, así se van tomando las decisiones y eventualmente un acorralamiento total sería justamente así la situación epidemiológica, incluso no solamente total de la zona norte, sino del país. Porque si tenemos un escenario de transmisión comunitaria en donde tenemos cientos de casos al día y muchas personas que están falleciendo, ¿verdad?, cada 10 minutos, cada 20 minutos en los servicios de salud, pues obviamente el confinamiento sería para todo el país. Así que eso, como indico, depende de la gradualidad, de la evidencia, de la evolución, de la dinámica de cada sector y de todo ese control que podamos tener de forma preventiva de los casos que van ocurriendo. Indico, o sea, una de las grandes aciertos que ha tenido el país es ese despliegue que tenemos a través del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social para hacerle ese seguimiento a todos los casos, las órdenes sanitarias que se emiten por parte del Ministerio de Salud, los confinamientos que se han ido efectuando tanto a manera de aislamiento como de cuarentena, ¿verdad?, dependiendo si está o no infectada la persona, si está también con síntomas o no y eso ha sido de lo más importante que hemos hecho. Es una labor ardua, claro que sí, es un trabajo de hormiga, claro que sí, pero por eso es que hemos reconocido tanto esa labor tan admirable que se ha venido dando en todos estos tres meses atrás. Muchísimas gracias, don Daniel. Y mi próxima pregunta para don Román. Don Román, considerando la cantidad de hospitalizaciones en Costa Rica en comparación a los países de la región, se ve claramente que en Costa Rica la mayoría de pacientes de la COVID se recuperan en su casa. ¿Esto tiene que ver con una decisión de la caja o con el sistema inmunológico del costarricense? Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Esa es una excelente pregunta científica. No conocemos el detalle de los datos en el resto de la región del porcentaje de pacientes COVID que terminan en el hospital o que terminan en una unidad de cuidados intensivos. en Costa Rica es aproximadamente entre el 9,5% a 10% los que terminan en el hospital y entre el 2,5% a 3% los que terminan en una unidad de cuidados intensivos. ¿A qué se debe esa, digamos, relativa baja hospitalización de los casos en Costa Rica? Bueno, hay muchos factores que podrían ser parte de esa ecuación. La primera es hay un seguimiento diario de médicos de familia a todos los positivos en el país que están en su casa llamadas diarias, les contestan preguntas como podrán imaginar una persona que se enferma tiene miles de preguntas hay ansiedad los orientan y eso también hay un seguimiento de los síntomas de las personas y cuando la persona debe ser trasladada a un hospital ni titubeamos o sea se hace la intervención y se organiza el traslado de una manera ordenada y técnica de la casa a un hospital entonces no hay ninguna política de que la gente se mantenga en su casa no la gente está en su casa mientras pueda estar en su casa y está en hospital cuando lo requiere otro tema que es la gran incógnita es si el uso de la hidroxicloroquina ha hecho una diferencia eso es algo que esperamos poder contestar ya con un estudio prospectivo de investigación clínica hasta el momento el uso de la hidroxicloroquina se ha dado bajo una sombrilla de uso compasional donde es a mejor criterio del médico recetar un medicamento que ya existe que ya está aprobado no para esa indicación pero los resultados han demostrado que es un medicamento bastante seguro si se usa bien en términos del perfil de seguridad y la eficacia bueno decir que fue el medicamento el que redujo la hospitalización o no es algo que tenemos que contestar con un estudio clínico diseñado para contestar precisamente esa pregunta pero queremos reiniciar bajo un protocolo ese uso de la hidroxicloroquina y quiero resaltar un tema que está relacionado a esto la Organización Mundial de la Salud tomó una decisión de suspender temporalmente la investigación clínica con hidroxicloroquina que estaba siendo usado en un contexto muy diferente en pacientes hospitalizados pero en base a un estudio hecho publicado en el Lancet una revista de mucho prestigio en el mundo pero ese estudio ha generado enormes cuestionamientos y críticas a las inconsistencias de los datos de hecho la misma empresa que realizó el estudio está bajo investigación y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta ya la OMS reinició los estudios clínicos de hidroxicloroquina y nosotros queremos hacer lo mismo pero no en el mismo contexto no hospitalario sino apenas se diagnostica un paciente que está en su casa puede ser asintomático ese es el protocolo que queremos volver a reiniciar continuamos con el colega Josué Alvarado del medio CROI por favor colega indicar hacia quien estaría dirigida su consulta buenas tardes don Daniel don Pedro don Román mis preguntas son para el ministro de salud la primera es sobre la secuenciación del genoma el 30 de abril ustedes nos informaron de que habían logrado secuenciarlo y queríamos saber qué resultados se habían tenido hasta este momento en relación a las mutaciones y también quería preguntarle sobre los nuevos hallazgos de la Universidad de Costa Rica al menos los que han publicado en los últimos días del aumento en la tasa de reproducción pero también de que podríamos a finales de junio llegar a 210 casos diarios y que necesitaríamos 5 mil pruebas para diagnosticar a los contagiados de COVID en el país también quería saber si el AIA les está ayudando en el tema del rastreo del coronavirus como ya se había hablado semanas atrás y por último quería hablarle sobre el cantón central preguntarle más bien sobre el cantón central de Punta Arenas que sólo hoy registra cuatro casos nuevos pero además ha venido registrando un crecimiento de casos quería ver cómo se comportaban los clústeres acá ministro de salud el doctor Daniel Salas si con respecto a la secuenciación del genoma del virus como habíamos indicado ya es algo que en Costa Rica no se había hecho previamente con un virus humano y ya se pudo hacer gracias al trabajo de incienza ellos han estado retomando ese trabajo de secuenciación justamente para ver la evolución si existe algún tipo de cambio significativo sin embargo no hemos encontrado ningún cambio significativo en las últimas secuenciaciones justamente pues la idea es hoy en la tarde también ver qué ha pasado con las últimas secuenciaciones que han estado haciendo pero en realidad ya inmediatamente si se encuentra algo que amerite algún tipo de noticia o de comunicación tanto con la OMS obviamente a nivel público pues ya se hubiera hecho con respecto al asunto de la de la tasa de reproducción que en este momento pues está estimada en un poco menos de dos y que había estado en menos de uno recordemos que esa tasa de reproducción sirve en ciertos escenarios cuando hay confinamiento cuando hay conglomeración cuando hay clusters específicos y son zonas muy específicas en realidad no puede tampoco regir ese número de reproducción básica a todo el país entonces por eso es que con respecto a esos números pues obviamente que los tomamos en cuenta es un dato más que incorporamos en el análisis pero tampoco es que el número de reproducción cuando tenemos ese tipo de escenarios con clusters con confinamiento con seguimiento de órdenes sanitarias podemos decir que vaya a representar ya la toma de una proyección específica donde vamos a tener un llenado de los servicios de salud de forma inminente entonces yo creo que en eso hay siempre un asunto de balance y de que es un dato más que se ha sido considerado de importancia a nivel mundial sin embargo pues acá igual le damos seguimiento de cerca con respecto a la IA y el rastreo es correcto ellos han seguido apoyando al Ministerio de Salud siempre y cuando obviamente exista alcantarillado sistema de aguas residuales de forma en alcantarillado y pues no hemos vuelto a tener reportes positivos ya se está coordinando justamente para hacer por ejemplo en cañas ahí sí existe acueductos está haciendo el muestreo estamos a la espera de los resultados pero se han tomado también muestras en los acantarillados por ejemplo de otros hospitales en donde han habido casos y han salido negativos nosotros siempre indicamos pues en realidad esto es algo que puede complementar que puede ayudar pero no es que tampoco estamos basando nuestra vigilancia en la detección del virus a nivel de aguas residuales y con respecto al Cantón de Punta Arenas el Cantón Central de Punta Arenas en realidad esos casos en su mayoría están justamente relacionados unos con otros son un nexo o han tenido algún nexo de relación entre ellos como ha ocurrido también con otros cantones en donde hemos visto ese comportamiento que generalmente es a través de nexos que se va extendiendo y al final tenemos conglomerados lo que podemos acá indicar es que se ha podido hacer ese rastreo y las órdenes sanitarias se han girado de forma oportuna para tratar de evitar sabemos que el periodo de incubación del virus de evitar que existan más casos sabemos que el periodo de incubación del virus puede ser muy extenso aunque la mayoría duran 5 a 6 días pero puede llegar hasta 14 días sin embargo uno esperaría que máximo en cuestión de 5 o 6 días ya van a haber más eventualmente personas con síntomas respiratorios por eso es que también hacemos la vigilancia epidemiológica en el sentido de encontrar no solamente los conglomerados de los casos positivos sino también de los sintomáticos respiratorios personas que tienen gripe que tienen algún tipo de manifestación de fiebre de tos de dolor de garganta de dificultad respiratoria inmediatamente eso nos ayuda también para determinar si tenemos que hacer una vigilancia ampliada en ese sector aunque sabemos que hay un porcentaje importante de asintomáticos es muy difícil que un cantón en un distrito sólo haya asintomáticos y que así se transmita siempre va a haber en medio de los asintomáticos personas que manifiestan síntomas y eso pues obviamente un escenario de transmisión ampliada va a llevar a que exista un conglomerado de personas con síntomas damos inicio a las consultas que nos llegan vía remota por parte de los medios regionales para el ministro Daniel Salas consulta noticias Alan Jara hemos visto que las medidas reactivas en Costa Rica en cantones restrictivas perdón en Costa Rica en cantones y distritos ubicados en la zona norte del país han ido incrementando en los últimos días los costarricenses han hecho grandes esfuerzos y sacrificios para contener el virus asimismo se ha notado un crecimiento acelerado en los casos positivos COVID-19 en personas extranjeras a pesar de las fuertes medidas que ha aplicado el ministerio de seguridad los migrantes han cruzado y seguirán cruzando el cordón fronterizo y violentando el cierre de fronteras no estiman que con el avance migratorio se podría llegar a la transmisión comunitaria que nadie quiere y que los ticos han evitado hasta hoy sí bueno como bien anota del medio de comunicación Alan Jara el periodista existe un aumento de las medidas restrictivas que se han tomado en ciertas zonas y ya dijimos que muchas de ellas están relacionadas con el fenómeno migratorio y sabemos que pues obviamente el riesgo de transmisión comunitaria va a existir siempre puede ser por este asunto o puede ser porque de repente la población se cansó de que vivíamos en pandemia y se descuidó o puede ser incluso porque los mismos dueños de los establecimientos no supervisaron el acatamiento de la medida de los dueños o los jerarcas por ejemplo de los diferentes sectores tiene que estar ese seguimiento justamente para la aplicación de los protocolos aquí en cualquier momento todo juega y en este momento ya dijimos el riesgo sanitario está enfocado en esos sectores así que pues tenemos que seguir nosotros siendo muy celosos de nuestro comportamiento de nuestras medidas y pues obviamente hemos estado tratando de implementar todo lo necesario en el cordón fronterizo en esta zona justamente donde hemos elevado el nivel de alerta de amarilla de aranjada en donde hemos hecho todo ese despliegue de estar trabajando ahora de manera más integrada con los empresarios de este llamado que estamos haciendo los mismos empresarios para que reaccionen o también tomen las acciones de forma proactiva y no esperar a que sea el gobierno el que los ponga contra la espada y la pared y pues aquí insistimos tenemos que hacer ese trabajo constante conjunto coordinado porque es la única forma que nos vayamos a poder salir de la mejor forma posible el país en medio de esta pandemia que ya dijimos pues en realidad los momentos epidemiológicos van cambiando en este momento el riesgo está ahí pero puede ser que en cuestión de dos meses el riesgo esté en otro lado y siempre existe el riesgo de que se instale la transmisión comunitaria ampliada que como indicaba pues es parte el trabajo que tratamos de hacer de ese confinamiento de casos para que no exista esa transmisión a nivel generalizado en todo el país don daniel también nos consulta noticias edgar chinchilla qué acciones se están realizando hoy en una o dos empacadoras en la fortuna de san carlos en donde han salido varios casos positivos sí ahí se está haciendo todo ese bueno desde que empezó a salir el primer caso ya hemos hecho toda una labor de ver los contactos ver las condiciones en donde están ellos conviviendo cómo se puede hacer la compartamentalización de las personas que están positivas versus las que no se han estado tomando todas las acciones de acompañamiento a la empresa en sí y tratar pues justamente de prevenir que existan más casos aunque sabemos que recordemos que si hay una exposición hoy ya habrán personas como yo digo que en seis días van a manifestar eventualmente síntomas otras no lo van a manifestar pero es parte de por qué se tiene que tomar el aislamiento por 14 días para tratar de evitar ese tipo de situaciones en donde exista un aumento de los casos y que esto pues vaya a representar un aumento sostenido de cadena de transmisión damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos la participación del ministro de salud el doctor Daniel Salas del viceministro de salud el doctor Pedro González el presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12.45 muy buenas tardes